Bienvenidos al unboxing de octubre Os cuento, como tengo la suerte de dedicarme a esto, de dedicarme a redes muchas veces me envían cosillas super chulas que pienso que se han de compartir porque además como suelen ser cosas que me gustan porque lo que hago en redes me gusta, con lo cual me envían cosas que me puedan interesar y muchas veces me interesan, que son o joyitas, o cositas artesanales, o libros o también son cosas de amigos que he hecho por redes, como en el caso de Nerea pues me apetece enseñaroslo, entonces voy a hacer como una pequeña compilación de todas las cosas que he ido recibiendo a lo largo del mes de octubre el siguiente mes haré las cosas de noviembre pero vamos a empezar con octubre este en realidad contiene tres paquetes separados, lo único que lo he abierto y me he hecho spoiler y lo he metido todo en un mismo sobrecito, pero os explico para empezar tenemos un libro de Bien Additions, que es una editorial que se centra mucho en novela catalana y libros en catalán que siempre me están enviando cositas, me encantan sus patites plaes pero esta vez no es la de la colección patites plaes, es un libro voy a censurar la tetilla porque hay una teta y es Algus de las Ortigas de Junichiri Tanizaki creo que es una novela japonesa aquesta novela és també una mena de confessió autobiogràfica ja que la situació que s'hi descriu, el naufragi d'un matrimoni entre dues persones que han deixat d'identificar-se físicament però que respecten i s'estimen massa per decidir-se a trencar i que miren d'ajornar tant com poden al divorci sembla una recreació de la vida de l'autor perquè poc després de publicar aquest llibre es va divorciar de tota manera, el distanciament entre Kaname i la Misako el matrimoni que protagonitza la novela no és sinó un dels pols de la història l'altre és el contrast entre la mentalitat de la jove generació fortament occidentalitzada i la que s'encarna en el pare de la Misako afarrada als costums tradicionals leyendo esto me espera un poquito un libro como de desamor pero de amor porque al final dejar ir a una persona que quieres cuando ves que podría encontrar la felicidad a la otra persona pues es el gesto de amor que a mi me parece más complicado y más grande y la de también creo que va a ser una reflexión sobre estos saltos generacionales y cómo se refleja eso en la familia y en el matrimonio creo que va a ser eso, pero bueno el sexo en tiempos de románico de Isabel Meyén perdón, es que he leído y digo uy, vulvas, partos, peles erectos y parejas en pleno coito esta es la intro de la descripción de este libro bueno, es un poco la exploración de cómo se veía la sexualidad y cómo era el sexo en tiempos de románico tal vez como dice el título además este libro venía con este llaverito que es el capitol de la portada ay, mire, también me viene con estampitas el sexo es vida y es muerte y el sexo es poder ¡Hala! píldoras culturales, me encanta de Martín Escolar creo que es en cada capítulo una píldorita, como dice el título de algo cultural que quizás no conocías que yo creo que va a ser mi caso con todo el libro así que me apetece mucho aprender y también viene con un quiz y me encantan los quizzes y los juegos así que vamos a jugar un poquito el quiz de píldoras culturales ¿en qué ciudad japonesa se encuentra la colina de las orejas? qué puta idea son muy complicadas estas preguntas así que espero aprender mucho con este libro para poder resolverlas todas como una auténtica voz seguimos con este que pone frágil y creo que ya sé que es estoy muy emocionada ¡Qué ilusión! es que sobre todo hace muchas veces son artesanales porque es una cosa que yo no domino para nada el tema artesanal y para empezar ver que aquí tiene la capacidad de plasmar lo que tiene en la cabeza en algo físico y encima que me lo quiera regalar o enviar o enseñar me... no sé me emociona mucho a ver tenemos el paquetito es que además siempre que es algo artesanal viene empaquetado tan mono tenemos una pegatina de un nomito completamente adorable haciendo mermelada de fresas y también hay como una chica en una casita que es una tarjetita escrita porque justamente la artista se llama o la podéis encontrar en Instagram como la casita de Alicia y ahora os voy a enseñar lo que es que os estoy haciendo mucho hype pero es que estoy muy emocionada no sé si sabéis que a mí me gustan mucho las olivas tanto de sabor como de aspecto tanto como para hacerme unas sueñas que os dejo por aquí el vídeo claro ¿cuál fue mi sorpresa? cuando esta chica me contactó para enviarme un bol de oliva hecho a mano aquí puedes poner las olivitas y aquí los huesitos además me gusta mucho porque se ven perfectamente las pinceladas que a mí me gusta que cuando lo es artesanal se vea que es artesanal y aquí pone la casita de Alicia que es como la podéis encontrar en Instagram ahora acabé de sacar una colección que está inspirada en casa de su abuelo se llama la flor de mi higuera y son todos boles como de frutas de flores son preciosos o sea yo estoy incluso mirándome alguno para comprármelo pero bueno por ahora tengo este que no sabéis lo feliz que me hace creo que yo lo voy a usar para dejar anillitos y pendientitos y cositas así pero cuando tenga mi propia casa esto lo voy a sacar en cada aperitivo que haga y seguimos con este paquete de Nerea Pascual que es bueno ya sé lo que es en realidad es su libro ya que bueno su chico falleció de cáncer hace igual hace dos añitos y ella ha escrito un libro pues un poco conmemorando a esta persona y me hace muchísima ilusión recibir un paquete tan especial la verdad y que haya pensado en mí como persona a la cual quiere enviar algo tan personal tan íntimo y tan especial para ella como es esto tenemos esta ilustración es que además la portada es preciosa una libretita con el eyeliner y la gorra porque ella es una chica que hace eyeliner chulísimos la envidio cada día que veo su eyeliner y su novio siempre llevaba una gorrita así que tenemos esta libretita que pone yo elegí refugiarme en los atardeceres favoritos de Nico y ahí nos reunimos cada vez que el cielo se vuelve amarillo y el libro que se llama cuando el cielo se vuelve amarillo que está firmado que ilusión no sabía que estaría firmado jolín muchísimas gracias Nerea me hace muchísima ilusión recibir este libro ala que es ficción pensé que era un poco como autobiográfico ostras estaba súper equivocada dice Lola una adolescente en su último año de instituto está llena de inquietudes sobre su futuro y no sabe qué hacer con su vida aunque tiene muchas ganas de conquistar el mundo también está repleta de inseguridades que la mantienen natada en su zona de confort nos pasa a todas Lola nos pasa a todas Nico por su parte vive cada día como si fuera el último disfrutando intensamente del presente porque su futuro es incierto sin esperar los caminos de Nico y Lola se cruzan e inmediatamente se convierten en uno para el otro ay me está dando piel de gallina nadie dijo que sería una relación fácil pero juntos aprenderán a vivir el carpe diem real cuando el cielo se vuelva amarillo es una auténtica lección de vida que te hará comprender el verdadero significado del amor algo muy simple en esencia pero que el ser humano tiende a complicar innecesariamente además también viene con post-its y con subrayador para marcar un poco el libro que yo soy muy de ese tipo de personas así que muchísimas gracias y con una pulserita que pone carpe diem así que nada estoy muy contenta por lo que he recibido hoy y pasamos a la blanca del futuro con más paquetes buenos días me acabo de duchar porque acabo de llegar del primer fin de semana al festival de Sitges de cine y estoy reventadísima pero bueno han llegado dos paquetitos que tengo que abrir porque tengo que hacer un vídeo con ellos que para cuando veáis este vídeo ya estará en mi TikTok e Instagram así que podéis ir a verlo empezamos con Club Medusa es la típica suscripción que te envía un libro al mes pero en este caso son libros en catalán de editoriales pequeñitas y poco conocidas pero también algunas editoriales un poco más grandes y además lo llevan chicas muy majas os los recomiendo muchísimo y este es mi primer paquetito de ellas uuu tenemos una ilustración con un corazóncito una carta si queréis saber lo que dice tenéis que ver el vídeo de mi Instagram y de mi TikTok la típica explicación de qué es este proyecto de Club Medusa y en qué consiste cómo funciona qué objetivos tiene etcétera y el contacto como un ticket de bus irlandés supongo que el libro igual tiene algo que ver con Irlanda no lo sé una invitación a un club de lectura y también una infografía sobre la autora temas tratados etcétera también añaden un paquete de Kleenex y dice aviso sobre contenido sensible ya que el libro que otra vez lo vais a tener que ver en mi vídeo de TikTok e Instagram se supone que debe ser muy sensible y otra cosa esto es lo que me hace más ilusión es una fundita de un libro monísima además de cuadros bichí que me encanta el cuadro bichí es completamente perfecta o sea este verde oliva en el interior bueno yo me estoy te dicen cómo cuidar la bolsa y un punto de libro viendo esto os vuelvo a recomendar Club Medusa son unas chicas que se lo curran un montón que lo hacen con un montón de amor yo creo que siempre hace ilusión como recibir algo que tiene que ver con algo que te gusta que es la lectura pero encima que está hecho con tanto amor como que le den la carta los kleenex etcétera creo que es que es algo muy chulo pasamos con el paquete número 2 no está en mi dirección es que algún día me voy a hacer autodoxing ya veréis en estos vídeos yo ya sé lo que es y creo que os va a sorprender efectivamente es una edición de la revista el jueves que para quien no lo sepa es una revista española yo creo que solo está en España pero quizás está en otros países hace sátira de la política la historia del momento y es una revista que la verdad me gusta mucho pero esta es especial para mí porque yo salgo en este número si lo veis aquí soy esta que está explicando pues movidas históricas y me hace mucha ilusión y pone hola gente soy Blanca Aguilera soy minillo ahí además me han puesto hola Blanca esperamos que te guste este número un abrazo muy fuerte esto supongo que debe ser del ilustrador que me ha dibujado que se llama Dani Goe que también hace vídeos en TikTok e Instagram por si queréis chequearlo y me hace muchísima ilusión así que nada pasamos a la Blanca del futuro con más paquetitos un poco más despiertos supongo hola Bacus tengo otros paquetitos que enseñaros madre mía la corrección de colores en este vídeo va a ser divertida porque cada día hay una luz diferente pero bueno vamos a empezar por el pequeñito muchas veces los paquetes pequeñitos son los que me hacen más ilusión porque te sorprender vale no esto es una compra que hice a las 3 de la mañana porque pensé que sería muy buena idea y como de chica adulta profesional llevar un boli siempre encima y que pasa que yo me voy cambiando de riñonera de bolso de bolsa tal no se que y pensé que como puedo asegurarme llevar un boli siempre encima entonces pensé seguro que hay un llavero con bolis eso es un llavero con bolis me parece un poco estúpido que el tapón sea el llavero ya verás ya verás cuánto me dura este llavero así que voy a ponerlo en mis llaves que ahora la verdad me da un poquito de pena porque mi novio me regaló este llavero de un gecko que es uno de mis animales favoritos pero se me rompió ayer por la noche y ahora estoy súper triste he perdido un paquete ¿qué? si había dos paquetes y el otro este está ¿no? seguimos con este que tiene pinta de ser un libro y además un libro bastante grueso me preocupa un poco porque me están enviando una cantidad de libros y es una persona que lee muy lenta y me agobia un poquito estoy súper agradecida pero claro quiero cumplir con todo y leerme cositas por si acaso después me encuentro con la escritora o con la editora o algo para poderlo comentar porque seguro que es un libro chulísimo pero no me da la vida de verdad pero es culpa mía porque es que es una lectura es que leo muy lento leo muy lento ah pero estoy así esto es David en Editions que es una editora catalana que hace ediciones súper bonitas de hecho Las Petites Plays que son de mis colecciones favoritas son suyas y este es La Yugatera da Winfell Hall da ah de Bronte una de las Bronte nunca he leído Bronte no sé yo es que yo menos de 300 páginas no puedo lo siento mucho y es algo que ha aceptado mucha gente lo critica yo era algo que me sentía muy acomplejada pero ha llegado a un punto que lo ha aceptado en plan de mira si yo no me puedo leer 500 páginas no pasa nada quiero decir lo importante es que lea y ya está así que nada voy a intentar leerme este cuando pueda a mi madre seguro que le gusta porque mi madre es súper lectora estudió filología española así que leo un montón yo creo que este libro le puede gustar pero bueno si no lo intentaré yo siguiente paquetito que yo creo que es otro libro ah no pero este este lo he comprado yo este es un librito cómico español que tenía muchas ganas de leerme porque es como unos ladrones que intentan robar una casa como sucedió una serie de cosas cómicas y quería leerme pues un libro de comedia además es muy cortito y tal pero no estaba en ningún sitio y cuando digo ningún sitio es ningún sitio de hecho tras ver varias webs que lo tenían agotado que no tenían nada porque es que no se venden ejemplares de este libro vi que estaba en una web y dije ay lo compro perfecto pero enseguida me devolvieron el dinero porque dijeron es que no tenemos stock no sabemos por qué está este libro en nuestra web así que probé de encontrarlo para kindle tampoco estaba para kindle lo conseguimos encontrar intento oler mero con kindle y es que me parece imposible no sé como las chicas guapas leen con kindle yo no puedo lo siento mucho así que nada se llama 10 minutos antes de medianoche a ver qué tal siguiente paquetito muy ligero la verdad no sé qué debe ser Spain Wealthallen Ignite audiovisual from Spain ah de conector estos son los mejores es que estos hacen cosas tan guay tan guay tan guay siempre que recibo un paquete de conector me pongo muy contenta ala es una gorra Wealthallen Ignite Cinema Keeps on Blazing ala a mí las gorras me quedan un poco regular pero si no se lo doy a mi chico que le queda muy bien yo creo que esta le puede quedar bien ¿qué opinamos? es una chica gorra a partir de ahora no tengo más paquetes por hoy pero a la blanca del futuro sí así que nos vemos en un minutito ¡Hola! tenemos el paquete más grande hasta la fecha y creo que ya sé qué es y me hace mucha ilusión pero vamos a dejarlo para el final porque antes voy a abrir estos dos pequeñitos con mi navaja suiza que me regalaron como a los 8 años no sé si era una buena idea regalarle una navaja suiza a una niña de 8 años y encima patosa porque de hecho me corté pero bueno no pasa nada creo que ya sé qué es es de una chica que ve mis vídeos y hace joyería con materiales reciclados su marca se llama Plot et Umbra una carta escrita bueno me meo dice sé que te gustan las olivas y me parece algo muy particular no es tan raro que te gusten las olivas tío y dice que se ha inspirado en mi pasión por las olivas para hacer esta joya para mí bolsita no sabía que venían dos cosas que ilusión tenemos estos pendientes super disco absolutamente preciosos es un color muy bonito este anillo precioso que como veis es de color verde oliva sobre todo me encanta que es que se ve que es totalmente artesanal además de pedi si podía hacerlo del tamaño de mi dedo índice porque tengo muy pocos anillos que me entre en el dedo índice me cabe perfecto si os ha gustado esto podéis chequear su cuenta que es Floss et Umbra perdón si no lo he pronunciado bien creo que es francés y se me da un poco mal el francés es hacer catalán y que es bastante similar al catalán pero bueno no se puede tener todo siguiente paquetito creo que este lo compro yo así que no sé si cuenta para este vídeo efectivamente como agradecimiento a mi chico por ayudarme con la semana del terror porque él se ocupó de editar algunos vídeos sobre todo de limpiarlos y eliminar las partes donde me equivoco y tal después yo me ocupo de la parte más como creativa o artística que yo le amo que es como la parte más visual pero se ocupa de un vídeo que dura una hora y media como era el caso de Agatha Christie que dure 34 minutos que es lo que acabo siendo así que como agradecimiento le compré dos videojuegos que hace mucho tiempo que quieren que es el Mario Party Jamborí que creo que es uno que vamos a jugar juntos así que me hace mucha ilusión porque yo no sé mucho de videojuegos pero este tipo de juegos rollo Mario Party It Takes Two estoy obsesionada con It Takes Two y eso me gustan así que tengo ganas de jugar a este este también es un regalo para mí y después el Luigi Mansion 2 para la 3DS creo que la dan ilusión y ahora sí como paquete final de este video acabamos con esta monstruosidad lo voy a poner en el piano no sé si lo sabíais pero esto es un piano está como en todos mis vídeos yo sabía tocar cosas ya no me acuerdo me ha paquetado esto como si fuera un secreto de estado yo no podría ser cartera porque es que estaría todo el rato pensando en plan de ¿qué hay en ese paquete? para que quiere esa persona ese paquete en plan de no podría contenerme en la el interés de abrir o sea en la curiosidad de saber qué hay dentro de ese paquete que estoy entregando no podría ser cartera porque tendría un puto problema de plantarme en la puerta a la persona que le tengo que entregar el paquete en plan de ¿me haces un unboxing? ¿no lo pensáis? yo lo pienso un montón por favor paquete liberado ¿estáis preparados? perdón por cierto mucha gente pregunta por este espejo era un espejo blanco que me compré en un bazar y con pintura en spray lo pinté de rojo y me lo colgué aquí así que ya tenéis la respuesta ha dicho esto no me esperaba tanta cosa o sea yo sabía que me iban a enviar un colacao que yo soy más de colacao que de Nesquik aunque no quiero perder y yo campañas porque de algo tengo que comer y de algo tengo que pagar mis impuestos de autónoma pero pensé que se lo iban a enviar como esto y yo daría las gracias pero mira todo esto colacao normal que sé que yo tomo y además ahora empieza esta época de colacao este momento que empieza el otoño no te quieres ir a dormir con el estómago vacío ni frío entonces te haces un colacao antes de ir a dormir colacao turbo colacao cero colacao noir galletas de nocilla estas no se he probado están muy buenas más galletas de nocilla colacao puro galletitas de colacao que ilusión nocilla noir nocilla de avellanas nocilla de oreo nocilla original nocilla que merendilla este es el paquete espero que os haya gustado este vídeo sé que ha sido un poquito diferente pero mi intención es hacerlo pues cada mes más que nada por lo que os comentaba las cosas que me envía suelen ser cosas que me gustan a mí con lo cual entiendo que a vosotros también os puede interesar y además también es algo que me hace feliz y que me apetece compartir así que nada espero que os haya gustado mucho ya me diréis que os ha parecido y si os parece bien que continúe haciendo esto pues mes a mes y que nada con un besito muy grande muchas gracias por dedicarme estos minutos de vuestro día y un besito muy grande adiós